Amigos, muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo video de las recetas de Carmen Rosa. Antes de empezar, quería decirles Feliz Navidad. Queridos amigos, aquí yo les quiero preparar en estos momentos un rico pollo a la brazo. Miren, tenemos orégano, mostaza, kiyo o también ajo. Son como seis dientes de ajo, pimienta, vinagre, vinagre. Tenemos una cerveza blanca, en este caso le voy a poner corona. Tenemos el soy sauce o el sillao, sal. En este depósito tengo orégano, está con el romero. Tengo medio vasito, copita chiquita de pisco, una naranja, aceite un poquito. Y tenemos una cucharadita de comino. Y no puede faltar el pollo. Amigos, todos estos condimentos que yo le voy a poner y las medidas, van a ser solamente para un pollo a la braza. Si ustedes quieren hacer más pollos, le doblan los condimentos y así su pollo va a salir muy rico. Bueno amigos, entonces, como les dije, estos ingredientes van a ser solamente para un pollo. Vamos a poner un pedazo de kiyo o jengibre. Voy a poner ocho dientes de ajo. El que no le guste mucho el ajo le pone menos. Aquí tenemos orégano, tomillo y romero. Ok, esto solamente, como es para un pollo, es así, poquito, dos deditos así de orégano, dos también de tomillo y dos de romero. Ok, entonces todo esto le ponemos aquí en la licuadora. Ponemos el comino, que es cucharadita de té. Aquí mismo voy a medir pimienta también, que es cucharadita de té. Miren, pimienta. Voy a poner líquido, vinagre. Miren amigos, lo voy a medir aquí. Esto es medida de un cuarto de taza, pero nada más le voy a poner la mitad del cuarto de taza. Ok amigos. De vinagre. Tenemos el siao o el soy sauce. También voy a poner muy poquito también del cuarto de taza. Cerveza. Vamos a poner el cuarto de taza de cerveza. Aquí tengo quizás la tapa de la botella de pisco. También le voy a poner. Es la medida. Un poquito de mostaza, conforme a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta poquito, o de repente les gusta mucho. Ok. Luego vamos a poner la sal. Aquí sí le voy a poner también cucharada de té. Ahorita voy a probar la sal, porque mi pollo está limpio y lo puse con agua, con sal, como dos horas. Entonces pienso que penetró un poco la sal. Penetró la sal al pollo. Ok. La naranja. Vamos a poner el poco de aceite, que es como un octavo nada más de aceite, no mucho. Entonces, ahora sí, todo esto vamos a licuar. En estos momentos voy a probar con una cucharita, vamos a probar la sal. No, aquí le falta sal, amigo. Entonces, le voy a poner un poco más de sal, porque el pollo a la brasa sí lleva bastante salsita. Mi pollo, como les digo, mi pollo ya estaba en salmuera un poquito, como dos horas. Miren, amigos, esto probando está muy rico ya, el marinado. Pero de todas maneras le voy a echar otro poquito de cerveza para que le dé sabor. Ustedes, amigos, tienen que ir probando y si le falta algo, ustedes lo pueden poner. A ver, las medidas de este pollo a la brasa exactas no son, ¿ok? Nunca va a ser exacto. Solamente que yo les estoy haciendo más o menos así, para que ustedes se den una idea. ¿Ok? Entonces, después de haber hecho este marinado, vamos a bañar al pollo. Si ustedes quieren dos pollos, le ponen el doble de lo que les dije. ¿Ok? Miren, aquí como todo peruano, le ponen también, para que dé sabor, ajinomoto. Hay muchas personas que no les gusta el ajinomoto. Entonces, no le ponen. Si tuvieran un pedacito de caldo nor, le pueden poner. O si tuvieran un cubito de alguna sustancia que a ustedes les gusta, entonces también le pueden poner poquito. Nada más para que les dé un sabor rico. Pero si no, así nada más. ¿Ok? Entonces, vámonos a marinar... Bueno, amigos, miren, aquí está mi pollito. Está grande, no está tan chico. Aquí tengo también el... La molleja, que también la voy a poner con sus condimentos. ¿Ok, amigos? Entonces, a este pollo, si ustedes se dan cuenta, con un cuchillo, ya le hice así, para que penetre todo, todo el marinado. ¿Ok? Para que penetre todo el marinado y les quede bien sabroso. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el marinado. Miren. Esto es lo que salió. Vamos a poner poco. Ustedes, miren, le hacen con su mano bien limpia. Así, le levantan el pellejito y se lo meten por aquí, por abajo del pellejo. ¿Ok? Bien. Para que penetre todo. ¿Ok? Ahora. Por aquí, también se le hace así. Y el pollo. Todo esto va a penetrar. Ustedes le dan sus masajitos. Así, con cariño. Para que penetre todo este marinado. ¿Ok? Miren así. Aquí quedó como un pedacito. Ahí lo dejan. Este es el guión. Ahí lo dejan abajito para que dé sabor. Miren, amigos. Le dan su masaje. Bien. Para que este pollito penetre bien todo. ¿Ok? Agarran con una cuchara. Y le introducen. Bien. A veces queda, la licuadora no muele bien. Miren, queda un pedacito. Ahí también lo ponen. Y así va quedando. Bueno, amigos. Después de haber marinado este rico pollo. Lo voy a dejar por espacio. De ocho o nueve horas. Entonces, este. El día de mañana. Lo pongo a primera hora en el horno. No tengo aquí. Vivo en Los Ángeles. Y no tengo ahorita. Para poner al carbón. Pero no importa. Ya está marinado tipo pollo a la brasa. De Perú. Y lo vamos a poner en el horno. El día de mañana. ¿Ok, amigos? Muchas gracias. Y nos vemos. En unas ocho horas. Cuando lo ponga en el horno. Nos vemos. Esto se queda así. Hasta el día. De mañana. Bueno, amigos. Después de haberlo marinado. Este pollo. Cada dos horas. Le va dando vuelta al pollito. Para que agarre el sabor. Bien. Completo. De ambos lados. ¿Ok? Entonces. Cuando ya tienen ustedes. Más o menos. Unas ocho. Nueve horas. Que haya marinado. Este pollo. Lo vamos a pasar a un molde. Y lo vamos a tapar con papel aluminio. Para meterlo al horno. ¿Ok? Yo lo voy a poner en el horno. Entonces. Vamos a esperar. Las ocho. O las nueve horas. ¿Ok? Pero siempre. Cada dos horas. Dándole vuelta. Para que penetre. Bien. Todos los sabores. Incluso. Con una cucharita. Le van levantando. Este marinado. Y le van poniendo. Por todos lados. ¿Ok, amigos? Para que así. Les quede. Bien rico. Este pollito. Marinado. A la brasa. Porque no va a ser. Completamente a la brasa. Recuerden que. No lo vamos a poner a la brasa. ¿Sí? Vamos a poner en el horno. Pero. El sabor. Es como un pollo. Estilo Perú. A la brasa. Muy rico. ¿Ok? El sabor. Es diferente. A otros pollos. Que están. A otras preparaciones. No quiero decir. Que otras preparaciones. Estén feas. Solamente que esto es. Preparación. Peruana. ¿Ok? Volvemos. Amigos. Miren el pollito. Ya lo puse. Ya tiene una hora. Aquí en el horno. Y lo vamos a dejar. Un rato más. Para que se. Se dore. Siempre. Poniéndole aquí. Su condimento. Para que quede así. De jugoso. ¿Ok? Entonces. Volvemos. Bueno amigo. Después de. Hora y media. Así me quedó. Este rico. Pollo. A la brasa. Bueno. Pollo. Al horno. Porque no. No estuvo. En las brasas. Pero. Quedó. Muy rico. Miren amigos. Tiene un rico olor. Lo puse. A 360 grados. O viene siendo. 160 grados. Centígrados. Ok. Entonces. En este momento. Lo voy a. A servir. Bueno amigos. Entonces. En estos momentos. Les voy a dar final. A este video. Miren como me quedó. Me serví. Una. Rica. Piernita. De pollo. A la brasa. Con su. Arrocito. Ok. No tengo. Este. Esto debería ir con sus papitas fritas. Pero. Eh. Ahorita. Solamente. Tengo. Este. Arrocito. Arroz blanco. Como buena peruana. Bueno amigos. Nos vemos pronto. En un nuevo video. De las recetas. De Carmen Rosa. Muchas gracias. Bendiciones. Y feliz año nuevo. Bye. Adiós.